Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Nacero y en esta ocasión toca el turno a revisar la figura que ganó la votación en la página de Facebook y de Twitter por ser revisada primero esta compitió contra Lápida y bueno ganó por 6 votos pues vamos a darle la revisión a la figura del personaje del escarabajo pero antes vamos a ver pues cómo está la caja ahí pueden ver pues esta ventana clásica que tienen estas cajas ahí se cansa ver una de las turbinas para armar las alas del buitre versión Homecoming, la película y bueno pues esta serie se lanzó en el año 2017 y aquí pueden ver que en el frente pues dice Legends arriba trae un logo de Spider-Man aquí pues la solapa que pertenece a tal serie ahí dice Spider-Man de los villanos de los 6 siniestros abajo mi código de barras de un lado está el escarabajo en el arte de la caja y del otro está Tombstone o Lápida ahí podemos ver en la parte de atrás una fotografía retocada de los dos personajes de las dos figuras y ahí podemos ver el resto de la serie y bueno pues aquí podemos ver las alas del buitre que es se puede decir la parte buff que hay que armar de esta serie bueno pues vamos a pasar a ver la figura aquí la pueden ver es una muy buena figura yo he escuchado que es una versión que se pedía gritos la versión clásica de el escarabajo bueno yo no sé si se pedía gritos o no la verdad es que no es un personaje muy popular sin embargo es un personaje clásico de Spider-Man el escarabajo es uno de los personajes que uno puede identificar como enemigo de Spider-Man directamente y bueno pues aquí podemos ver esta figura pues vamos a ver como se conforma pues bueno trae las alas las mismas alas que trae Lady Beetle otra figura que salió hace hace no mucho tiene poco más de un año pero bueno ahí se ven las mismas alas y bueno pues estas vean tienen esta articulación que podemos hacer hacia abajo y luego también tiene estas parte de del escarabajo donde pues podemos bajarle las alas y ver al escarabajo ahí tal cual eso está bastante bien bueno vamos a medir la figura aquí podemos ver de hecho pues si es un molde se puede así como el del Bucky Cap pero el esculpido la musculatura de este es diferente entonces pues esa novedad la verdad es que es bastante agradable no vamos a ver la figura mide poquito más de los 15 centímetros poquito más casi los 16 no es cierto mide vamos a medirla bien no ahí están los 15 poquito así es los 15 centímetros ahí está su cabeza puede hacerse un poco hacia abajo por el esculpido de la máscara no se puede hacer mucho se puede hacer hacia arriba la podemos rotar pues obviamente si es una figura que parece extraída del cómic los hombros pueden rotar los 360 grados se pueden hacer los hombros hasta ahí tiene 360 en esta articulación del bíceps trae doble punto de articulación en los codos pero realmente es como si fuera uno por el tamaño del bíceps no tiene ninguna articulación en los antebrazos y las muñecas las podemos rotar y hacerlas para hacia un lado hacia el otro prácticamente toda la figura es en un plástico de color verde a excepción de la articulación de la cadera esto que ven aquí en el antebrazo es una aplicación de pintura la máscara si tiene dos dos plásticos uno en verde y este que es en color pues morado y los ojos tienen una aplicación de pintura en color dorado esta aplicación de pintura en el antebrazo las muñecas es decir este pedazo de plástico que conforma la mano es en color morado y las botas también son en color morado ok bueno el torso vamos a poderlo hacer vean mucho para adelante y prácticamente un poco hacia atrás se estorbe un poco con las alas si las abrimos un poquito pues se puede hacer más así ahí está es una figura que se puede posar de varias formas las articulaciones de pues lo que es estas alas que son como su caparazón pues ayuda a que la figura pueda posarse y ponerse pues en poses dinámicas que le den una buena exhibición ya sea que la tengan ustedes en su colección o pues para los vendedores que la tengan fuera del empaque no bueno la cintura puede rotar los 360 grados completamente se puede abrir un poco de piernas los muslos pueden rotar 360 trae doble punto de articulación en lo que son sus rodillas y la pantorrilla podemos rotar su pie se puede hacer hacia abajo hacia arriba y hacia los lados una figura bastante bien articulada tiene un buen diseño la verdad es que bastante atractiva esta figura y bueno pues que les digo aquí pueden verla por la parte de atrás y bueno obviamente estas alas extras que trae pues le hacen una figura un poco pesada entonces pues nada más es cosa de que la logran equilibrar bien para que se quede bien bien puesta bueno tenemos vamos a ver las otras figuras que hay en la serie Marvel Legends que tienen que ver con este personaje es decir que es el mismo personaje tenemos la versión de Toy Biz este esta monumental figura vean es una armadura del escarabajo pues super dotada por decirlo así ya hay una revisión de esta figura por si la quieren buscar en y vean pues se parece o sea me refiero trae también aquí sus su carparazón y sus alas aparte esta es una figura ya revisada y es por Toy Biz ¿no? aquí vamos a poner el escarabajo ahorita para que se puedan ver pues todas las figuras la otra figura del escarabajo es la versión Ultimate aquí la pueden ver ahí está y es un poquito vean incluso es un poquito más alta que la figura normal y bueno pues ahí pueden ver la versión Ultimate no es una figura que haya gustado mucho de hecho algunas tiendas todavía tienen esta figura y la tienen en remate yo la última vez que la vi estaba como en 98 pesos y aún ni así se vendía ¿por qué? pues no quiere decir que sea mala figura lo que pasa es que el personaje les repito no es muy popular aunque es clásico y la versión Ultimate pues no se parece en nada a clásico entonces pues bueno ahí está ¿no? esta vamos a ponerla aquí para que se aprecie ¿no? vamos a ponerla esto y bueno la otra versión del personaje Little 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 aquí pueden verla prácticamente tiene las mismas alas y vean vean como la figura es prácticamente del mismo tamaño entonces las dos figuras miren los 15 centímetros y ahí está ¿no? así es como las pueden ver déjenme hacer la cámara un poco más por acá y ahí está Lady Little y el Little ¿no? de hecho pues vean incluso yo me atrevería si están del mismo tamaño las dos figuras sin embargo vean como el molde de la versión mujer pues tiene como las piernas más largas ¿no? entonces eso hace que se vea como visualmente como más grande la figura y bueno pues ahí está como están del mismo tamaño eso está está bien bueno no sé si está bien pero así es como se ve ¿no? y bueno vamos a poner esta por acá y bueno pues ahí están todas las versiones de Beedle que hay en la línea Marvel Legends vamos a mover la cámara para que puedan apreciarlas y bueno pues ahí está pues bueno amigos yo espero que el video les haya gustado sobre todo pues los anime hacerse de este personaje que les repito aunque no es muy popular si es un personaje clásico de Spider-Man es un enemigo que se puede identificar que es de el Trepamuros no exclusivo por decirlo así pero bueno si es un enemigo que uno identifica como de Spider-Man bueno pues yo espero que el video les haya gustado los entretenga y bueno recuerden que pues voy a estar poniendo estas votaciones para que ustedes participen que figura se reseña primero o se revisa primero siempre que pueda pues lo haré la verdad es que estoy ahorita comprando las series poco a poco ya no las compro de una ¿por qué? porque salen más caros la realidad es que aunque las estoy comprando por Amazon que es pues salen en 449 pesos de repente como al mes o a los dos meses las figuras menos vendidas de la serie las bajan de precio entonces estoy esperando a que bajen de precio algunas figuras por ejemplo el Virul me costó 410 pesos en vez de 449 entonces ya que le hayan bajado casi 30 pesos pues ayuda a que uno compre la colección un poco más económica entonces esta es una forma un poco más inteligente de comprar las figuras y de no aumentar el gasto de lo que es pues ser coleccionista por decirlo así pues bueno amigos pues nos vemos pronto